El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ofrece durante el buen fin un 10% de descuento en las tasas de interés de los créditos que soliciten los trabajadores formales. El Secretario del Trabajo y Previsión Social de Alfonso Navarrete Prida estimó que serán alrededor de 400 millones de pesos los que se otorgan a través de esta dependencia en créditos para los empleados afiliados que estén interesados en aprovechar los descuentos del fin de semana más barato. A su vez, el Director General del Instituto, César Alberto Martínez Baranda, sobrelló que esta es actualmente la mejor opción de crédito para los trabajadores a manejar la tasa de interés más baja en el mercado de créditos para el consumo y descuentos vía nómina. A las fundarias del financiamiento que proporciona el Fonacot se suma la rapidez con que se tramitan los créditos que se autorizan en promedio en 30 minutos y el mundo solicitado se deposita en cuenta bancaria al trabajador entre las 24 horas siguientes. Como requisitos para un trabajador que obtenga el crédito en Fonavitas, solicita que la empresa en la que elabora esté afiliada al instituto, presentar el último recibo del pago de su sueldo, una identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente.